El Ribeiro es una región vinícola única. Con más de mil años de historia, en ella se cultiva y elabora uno de los grandes vinos del mundo. Estamos en el corazón de Galicia, en España. El Ribeiro se encuentra en una confluencia de valles formada por el río Miño y tres de sus afluentes, el Arnoia, el Avia y el Barbantino. El Océano Atlántico se encuentra al oeste, a menos de 50 kilómetros, pero una barrera montañosa matiza su influencia. Eso explica la singularidad de su clima, Atlántico y Mediterráneo, oceánico y continental, con todo lo que ello supone, lentas maduraciones que acentúan el factor aromático y el frescor de los vinos. El clima, el suelo y las características orográficas han propiciado un tipo de viticultura en la que predominan plantaciones sobre las laderas mejores cuestas y más ventiladas. Si damos un paseo por la geografía de la denominación de origen, la arquitectura nos dará pistas de la importancia histórica que los vinos del Ribeiro han tenido a lo largo de los siglos. Los grandes centros religiosos fueron pioneros y promovieron la expansión de la viticultura al mismo tiempo que la fe cristiana. Lo veremos en San Sés de Francelos, en Rivadavia. Los relieves visigodos y mozárabes de sus muros nos cuentan que en su entorno ya había viñedos en el siglo VIII. San Clodio, en Leiro, convirtió todo el Valle de Labia en un centro de producción de vino con el que proveían de Ribeiro a otros monasterios cistercienses. Los monjes de San Clodio, primero de la Orden de San Benito y luego cistercienses también experimentaron formas de cultivo, variedades de uva, maneras de elaboración. El vino que hoy disfrutamos es herencia de aquella permanente búsqueda de la excelencia, llevada a cabo con rigor y celo en muchos monasterios de la comarca. La aristocracia rural, muy vinculada a la tierra y a los cultivos, no tardó en incorporarse a la viticultura, pues pocos negocios resultaban tan lucrativos como hacer vino en esta región. Y no era para menos. Cuando se publica el Códice Calixtino, en el siglo XII, el vino del Ribeiro es el producto más preciado y más caro que encuentran los peregrinos al llegar a Compostela. Su fama pronto trasciende fronteras. Llega a América con Colón y a las mesas de los nobles en Inglaterra, en Flandes o en los reinos de Italia. Cada flota que sale de los puertos españoles, a donde quiera que vaya, lleva a Ribeiro en sus bodegas. El siglo de oro español es también el siglo de oro del Ribeiro y la picaresca busca la manera de hacer negocio a su sombra. Por ese motivo, con el fin de evitar el fraude, en el siglo XVI se redactan en Rivadavia unas ordenanzas que fijan las zonas de cultivo y las características del vino. Se convierte así en el primer reglamento de la historia destinado a regular y proteger un vino y es el primer precedente de las actuales denominaciones de origen. ¿Cómo es el Ribeiro hoy? Algunas de las características vienen heredadas de sus largos siglos de historia. Las sucesivas particiones de herencias, de generación en generación, dieron como resultado viñedos de pequeñas dimensiones. Las casi 3.000 hectáreas cultivadas son propiedad de algo más de 6.000 viticultores con una estructura en terrazas, los ocalcos, como se llama en gallego, que tienen su origen en la Edad Media y en la Edad Moderna. Con una tipología de cultivo de esa naturaleza, el trabajo en la viña ha de hacerse manualmente. Un inconveniente, para otra denominación de origen, tal vez. En el Ribeiro es una ventaja que le aporta personalidad y naturalidad. Cada viticultor conoce y cuida sus cepas una a una y la vendimia se hace con la máxima delicadeza, a mano por supuesto, cuando cada una de sus cepas se encuentra en el mejor momento. Cada añada es como una edición limitada y exclusiva, pues proporciona, de media, alrededor de 10 millones de litros, elaborados por algo más de un centenar de bodegas. La estructura productiva es otra singularidad del Ribeiro, desde los pequeños colleiteiros, que elaboran exclusivamente el vino que produce en sus pequeños minifundios, hasta bodegas de tamaño medio y grande, estructuradas empresarialmente. Todos ellos desarrollan y potencian la calidad de los vinos del Ribeiro y lo consolidan tanto en el mercado nacional como en el internacional. Unos y otros comparten la misma tradición, el mismo afán por elaborar los mejores vinos. El gran esfuerzo tecnológico de los últimos años ha ido encaminado a preservar y ensalzar la calidad de la uva y la naturalidad de los vinos que proporcionan. ¿Qué significa naturalidad? Nada más y nada menos que el entorno, el clima y el suelo y la sabiduría de los viticultores permiten elaborar un vino que no requiere de artificios de ningún tipo para conseguir su plenitud. Por eso es uno. El Ribeiro es diversidad que se sustenta sobre sus variedades autóctonas seleccionadas a lo largo de los siglos y perfectamente adaptadas a su entorno. Como las notas musicales, cada bodeguero compone con esas variedades su propia melodía, una sinfonía de aromas, de sabores, que comienzan a percibir tan pronto como se descorcha una botella. Las uvas blancas más representativas son el torrontés, lado, loureira, albariño, godello y sobre todas ellas la traixadura, la uva primordial, la base de los grandes vinos blancos del Ribeiro. En menor cantidad, representando un 10%, está el vino tinto, un vino distinto y con mucho carácter. También elaborado con variedades propias del entorno agroclimático, caíño, sousón, brancellao, ferrón y mencía, son las más características. Con una producción muy limitada por su compleja y laboriosa elaboración, inferior al 1%, está el vino menos conocido de esta denominación, el tostado del Ribeiro. Un vino naturalmente dulce, realmente único, legendario en la historia del Ribeiro. Procedente de la pacificación a cubierto de una selección de las mejores uvas de cada cosecha, es una auténtica joya de la enología que siempre sorprende. También como apuesta de futuro, pronto podremos probar el espumoso del Ribeiro. No es pura novedad, porque ya constan elaboraciones en torno a los años 20 del pasado siglo y posteriormente en los 80, que ahora se quieren recuperar. Distintos, únicos, los vinos del Ribeiro tienen en común los mismos valores. Son aromáticos, afrutados, sutiles, elegantes, están llenos de matices, son seductores, sorprendentes. Ribeiro, esencia galega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!